Les damos la bienvenida, hola, 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 el saludo especialísimo para todos y cada uno de nuestros oyentes a través de la radio, los que están en nuestras aplicaciones de Poder Estéreo, a través de la página web triple W Poder Estéreo punto com, es una alegría saludarlos en esta noche, ha terminado un día fabuloso, un día de bendición, con buenas noticias, otros que están todavía laburando en jornada nocturna, un saludo muy especial a aquellos que ya están en casita, un saludo especialísimo a los oyentes de Getsemaní Estéreo, la emisora en FM aquí en Cali, quien toma nuestra señal y nos retransmite a través de los 104.9 FM, abrazo gigante a los oyentes y bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes, les damos la bienvenida a este súper programa de Conectados con Poder, hoy con la ausencia de nuestro director de Conectados con Poder, Pastor Andrés González, pero tenemos aquí a uno de nuestros líderes también, está Alexis Santana, aquí le damos la bienvenida. Ministro, Dios me le bendiga, cómo está, cómo está caballito, caballo de caballos, hoy vamos a tener un programa súper especial, con un tema muy especial, muy especial, muy especial que yo creo que muchas personas se sienten identificadas, no, identificadas, muchas mujeres, no mujeres, sino hombres se van a sentir muy identificados y sobre todo, mi ministro, tenemos hoy unos regalos. Le vamos a mostrar en unos minutos una imagen ahí en pantalla, Alexis, porque venimos con premios esta noche, ya está en pantalla nuestro invitado, presentemos a nuestro invitado primero y así iniciamos. Sí, señor, tenemos a nuestro apóstol, ministro Emilio, ¿cómo está? Bendiciones. Amén. Es un gran honor estar aquí Conectados con Poder en este gran programa. Amén, bienvenido. Que he participado, ¿no? Sí, señor. He participado, yo he estado conectado. Fiel participando. Sí, señor, yo he estado conectado y he estado en los diferentes programas, entonces. Ha participado con sus versículos muy, sí o no, cotidianos, ¿no? Cotidianos, de bendición, varón. Varón, todavía no me le han dado la tarjeta, estamos en la lucha por esa tarjeta para que me le llegue la tarjeta de apóstol, varón. Yo sé que sí, varón, yo sé, en este momento, en la asamblea, ¿están en esas? Están en esas, en esa discusión. Claro, sí, señores, está. Bueno, yo sé que el señor hará la obra. Así es, ministro. Mi hermano, queremos saludar a todos los pastores allá que están en la asamblea, que el señor les dé mucha fortaleza, mucha fuerza, que el señor sea dirigiéndolos. Así es. Ya tenemos nuevo consistorio, ¿no? Oiga, un equipo excelente, yo digo que también renovado, ¿no? Amén, sí. Hablándole en el enfoque de que es como un nuevo aire también desde el equipo administrativo, quien va a estar pues al frente de esta vigencia que va a ser el 2025. Amén. Con participación también acá del distrito del Valle del Cauca, ¿no? Amén. Adivina quién. Del Caquetá también. Adivina quién nombraron por ahí, que me dio mucha alegría. Sí, yo creo que... A un supervisor que era de acá, varón. ¿Quién es ese, varón? Él quedó en finanzas y estuvo en la quinta de Palmira también. Sí. Hermano Oscar Restrepo. Ah, qué bien. Y de acá del distrito 5, ministro. También, hermano John Fabio. Gracias. Gloria a Dios. Estamos bien representados para este lado. Estamos bien representados. Del Caquetá, el pastor Jaime Cardona también. Amén. Sí, señor. Distrito número 11. Gloria a Dios. A nosotros nos da mucha alegría. De verdad que sí. Es como si la Selección Colombia hubiese convocado a los que son. ¿Sí o no? Esto, Dios es muy bueno. Bueno, yo sé que para esta vigencia va a ser de gran bendición para todos. Yo sé que sí y que Dios hará grandes cosas y obras para esta vigencia. No, y algo que hay que también o llama la atención de lo bonito de esa asamblea que ha sido muy notorio pues al público, ¿no? Siempre las asambleas son como algo interno, subdesarrollo y temas que por algo son asambleas solo para pastores. Me encantó. Entonces compartieron bastante contenido y sobre las despedidas también de algunos pastores que dan un paso al lado para que lleguen también otros nuevos ministerios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar con ese programa. Gracias, Alexis, por la invitación. Gracias también. Saludamos a nuestro pastor Andrés González. Debe estar viéndonos ahí. Está conectado, ¿no? Sí, él nos está supervisando. O sea, todo lo que digamos está siendo supervisado. Hay una pregunta de nuestro invitado que es el hermano Emilio, ¿no? Emilio. Sí, señor. Emilio, ¿ apellido? Zapata. Zapata. ¿Por qué el alias El Apóstol? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, es una larga historia. Eso es un... No, haga el resumen. Haga el resumen. Sí, señor. Eso es un llamado que hubo... Que hubo una revelación en un campamento. Resumen. En esos campamentos distritales. Amén. En los que nos encontramos. Amén. ¿Se acuerdan cuando el distrito era uno? Amén, sí. Cuando los campamentos llegaban todo. Amén. ¿Eso hace cuánto fue, Emilio? Uy, cierro. Eso... Por ahí siete años o más. Siete años, ocho, más o menos. Más o menos. Si no... Esos campamentos que a uno le tocaba dormir casi afuera, varón. Varón, eso era prácticamente el aire libre. Ah, para bañarse era otra cosa. Para bañarse era un tropez, varón. Eso era un tropez, varón. No, uno ponía su jaboncito ahí cuando... Varón, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Varón. ¿Y ahí qué? Ahí uno tenía que decir, Dios, que vuelva. Manda. No. Que tuviera uno fe para llegar. Era tremendo. No, y para almorzar sí que es cierto. Eso yo creo que uno ya decía, no señor, yo creo que tú me estás... Me estoy poniendo a ayunar el día de hoy. Porque en verdad... Era por ahí de cuántas personas. No, solamente llegaban mil ochocientas personas a alcanzar un campamento. No más, no más. En Ginebra. No más. No más. No más. ¿Y Zancudos? ¿Cómo era de Zancudos? ¿Estábamos al día o...? Muy bajo menos. Eso uno... Cada rato era así. Eh, eh, eh. Sí, varón, hermano. Es el tiempo nuevo, el ático. Y parecía uno bailando... No, varón, no. Pero eran muy buenos. O sea, la bendición... Yo recuerdo uno de los últimos campamentos donde el hermano Andrés, el pianista de Berguida, en ese entonces era de la directiva distrital y empezó a predicar y partió el pan. No sé si Emilio estaba. Eso fue en el kilómetro, acá en el... En el 30 más o menos, ¿cierto? Sí, señor. Y partió ese pan, varón. Y agarró y dijo, el que... ¿Quieren hablar el lenguaje? Y ya ha tirado ese pan, varón. Y eso se derramó la presencia de Dios. Y la gente cogiendo ese pan como si no hubiera un mañana, varón. Eso fue como algo simbólico, varón. Sí. Eso era impresionante. Eso fue de gran bendición. ¿Pan, pan de verdad, literal? Sí. Ah, varón. O sea, eso fue algo distinto, varón. Eso me marcó, varón. Sí, claro, porque uno no esperaba eso. Creo que la prédica era del maná o algo así. Y me acuerdo tanto que en el mismo... ¿Pero le impactó el golpe del pan, el pambazo o la presencia? No sé si era el pedazo de queso en la frente, varón. Ah, era pan de queso. Él no pensaba que le iba a llegar a él. Es que ese... Y me cayó, me cayó. Dios es así, varón. Dios es bueno. Es una genial, varón. Vea pues. Señor, tócalo a alguien y... Y bling. Y usted, ¿qué vivió allá? ¿Qué experiencias tuvo? Varón, en los campamentos, varón, yo tuve las experiencias divinas de Dios, pero yo decía, señor, necesito que tú me des algo representativo que me caracterice para darles un versículo. Entonces, para cada situación o circunstancia que pasaba, había un versículo que se hizo para... Dios se lo ponía, o sea, ahí, tenga. Exactamente. Dios me le decía, da este versículo para tal situación. Entonces, por tal motivo... Surge, ¿no? Sí. Surge. Y porque permanecía en los eventos, varón. O sea, había un campamento distrital de adolescentes. Ahí estaba. Ahí estaba. Pero ven, yo pregunto algo. De Dorcas. Ahí estaba. ¿Quién le ordenó? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no llegué. Pero fue ahí que le colocaron... ¿Quién le colocó? Un hermano, un joven, un pastor. Bueno, varón, eso... Sí, eso comenzó porque yo tengo un líder representativo... Sí. ...que le digo el co... El coapóstol. O sea, el coapóstol. Si es pastor, copastor. Sí. Si es un apóstol, hay un coapóstol. Ok. Saludos, hermano. Ruber. Ruber. Ruber Deiner. Hanna Mejoy. Yo creo que lo conocen todos ya. Sí, sí. Representativo, Ruber. Entonces, él fue, él dice, varón, veo que tú eres como Pablo. ¿Le dijo a usted? Sí, él sintió en eso. ¡Wow! Usted fue sintiendo algo en las cosquillas. Uf, varón, yo como que... Algo estás hablando, hijo. No calles. Sí, 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 por ahí es. Por ahí es, varón. Yo sé que te está usando. El señor dice, varón, veo que tú eres como Pablo. O eres como Pedro. Recorres los caminos. O eres como un misionero. Vas. A cada puerto dejas una obra, varón. Dejas una obra. Varón, siento que eres como un apóstol, varón. Y de ahí. Y de ahí quedó como el apóstol. La paloma salió. Sí, varón, descendió. Eso fue como un ministerio nuevo, varón. Y yo le dije, varón, pero ¿por qué apóstol? Porque hasta para mí. Sí, claro. Una noticia sorpresa, varón. Y todo el mundo ya te llamaba. No, yo varón. Yo era inmerecido eso. Pero siervo, pero... Y de ahí todos ya te llamaban al apóstol. Ya al apóstol. O sea, iba a un evento. Yo lo conocí cuando ya era apóstol. Sí, yo iba a un evento representativo de la iglesia. Sí. Ese a un congreso, campamento y apóstol. El apóstol. Inclusive lugares que yo de pronto no conocía. Y ahí decía, varón, entonces, yo que, varón, hasta inclusive amigos, hermanos pastores decían apóstol, varón. Entonces, ya quedó, varón. Hasta los pastores amigos se decían. Hasta los pastores amigos. Bueno, Jaime Cardona era uno de ellos. Mano negro. ¿Y cómo usted puso en ejercicio ese sobrenombre del apóstol? No, varón. O sea, lo puse por obra, como era. Se lo creyó. Sí, yo lo creyé. Se lo creyó y lo vivió. O sea, de todo donde usted estaba y hablaba era a la palabra. A la palabra, varón. O sea, un versículo a la luz de la palabra. Regálenos un versículo, varón, para alguien. Si alguien está cumpliendo años, regálenle ese versículo, varón. Varón, de pronto el día de hoy alguien está cumpliendo años en estos momentos. Sí. O sea, que estén en el aire. Ojo, tome apunte. Esa es la cita bíblica. Uno de pronto que esté de pronto en ese momento, en ese día. Ayua. En ese día especial. Ese día especial, ese día especial es el día que está con su familia, con amigos, quizás una torta ahora que va a llegar, una comida especial, varón. O que estén celebrando en ese momento. O que estén celebrando en ese momento. O que posiblemente mañana o esta semana. Sí, señor. A usted alguien de este mes le está hablando, varón. Amén, hermano, amén. Y que de pronto alguien también que está en el público no sabe qué versículo dar para ese momento. Exacto. Exactamente. Aquí está la revelación, varón. Amén, varón. Creo que para que todos abran sus Biblias, sí, muy poco les abro. Entonces, aprovechen aquí en este momento. Aprovechen ahí. Dilo, dilo. Dilo, varón. Hay una palabra. Jeremías 20, 14, varón. ¿Qué dice? Varón, por favor, para que de pronto lo lean y todos lo leen. Para que crean que el versículo está, varón, porque de pronto dirán, no. Dejémoslo ahí, dejémoslo para que ellos lo investiguen. Sí. Eso, sí. Y vamos dando a luz poco a poco. Eso, varón. Coméntelo. Coméntelo. Ok, vamos con mensajes y saludos. Eso se está poniendo muy bueno. Bueno, ojo para los oyentes que están conectados a través de la página web. Están en su vehículo ahí, escuchando Getsemani también, que nos retransmite. Y los que están en Facebook, porque vamos a proyectar una imagen. Ojo, quizás los que están en radio no la van a ver, pero Alexis le va a hacer la descripción. Esta imagen, muchachos, son tres espectaculares premios, tres regalos que vamos a entregar hoy, por ser la conmemoración de nuestro tema hoy, hablando del Día del Hombre, celebración del Día del Hombre. Hay tres detalles, pueden ser para tres caballeros. Vamos a ver a la persona que comience a comentar, porque ya les vamos a decir la dinámica de qué se trata. Quiero saludar a Linda, dice Morcillo, dice, yo, a ver, yo lo creyé, dice, se ríe. Jairo Orozco, a mí me cayó el pedazo quemado, hablando de la caída del pan. Ah, qué bendición. Hoy de Embustos dice Dios te bendiga, desde Neyma Huila, Paula Ortega dice Dios te bendiga. Quiero saludar a Luz Estela, muy especial ahí en Ipuxolita, sede segunda. Nos está saludando también, bendiciones. A Karen Díaz dice Dios te bendiga. Bueno, 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 ahí estamos saludando a Alexander Soto y a nuestro pastor Andrés González, mi líder. A mí, mi pastor, Dios me le bendiga acá cumpliendo. Aquí los estoy vigilando, dice. Eso, sí, señor, tranquilo, tranquilo. Pregúntele a Emilio, dice de Ticor, ¿cuánto pagaba por entrar a acampamentos? Saludos desde Pereira. Muchachos, tenemos esta imagen, explicámosle a los oyentes, vamos a entregar hoy premios. Sí, señor, hay una cantidad de premios, de premios, mis hermanos y amigos. Colóquenle ahí en la transmisión. Mis hermanos, ¿qué quiere decir cada cajita? El tema de hoy, mis hermanos, es los regalos del Día del Hombre. Los regalos del Día del Hombre, muy bien. Entonces, ¿qué representa cada caja? Un regalo que se le da cotidianamente a un hombre el día, en su día especial, ¿sí? Sí. A ver, la caja azul es la que vamos a abrir de último. Esa es la que tiene el premio mayor. La del centro. La del centro, la grande. Esa es la que tiene el premio mayor de un extraordinario polo y se lo vamos a hacer llegar, ¿no? Y si la persona vive en Cali, pues que se pegue el viajecito y conoce la instalación. Oiga, pero espectacular ese detalle, muy bonito. Sí, señor. Sí. Ese premio es para el que lo descubra, el que lo quiere, el que diga qué es, es para una persona soltera, ¿sí? Es algo que le regalan cotidianamente el Día del Hombre a una persona soltera. Mira, el segundo premio, el de la mano izquierda, azul pequeño, es algo que se le da a los hombres casados cotidianamente. Pero dame un segundo. Es decir, tienen que adivinar qué hay en esa cajita. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si adivina, se gana el premio mayor que sería un apolo que vamos a entregar hoy, ¿cierto? Sí, señor. Ok, y en la segunda, la otra cajita pequeñita azul. Es un premio para alguien, perdón, es un regalo para alguien casado, el que lo descubra se ganará una fabulosa recarga, varón. ¿De cien mil? No, varón, tamo, tamo. Ey, quítele unos cero, varón. Ok, ok. Todavía estamos fluyendo, ministro. Una fabulosa recarga de, vea, usted va a quedar aterrado el precio, de mil quinientos, varón. No, no, no. Sirve, sirve, sirve. No, no, no. La recarga va a ser de diez mil pesos. Diez mil. Para el premio, para el regalo. Hermano Emilio, el premio de la tercera caja, bueno, el de la caja derecha. La cajita blanca, ¿no? La cajita blanca. Ahí la vamos a proyectar de nuevo. El que la descubra, tiene un regalo de una recarga de cinco mil pesos. Excelente, está bien. Ministro, ¿cómo la ve? Detallito ahí. Pero el premio mayor es el del centro, ¿no? La cajita más grande. El premio mayor es el del polo, el del centro. Y ese es el último. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Que comiencen ya a adivinar o no? Todavía no. A ver, Apóstol, ¿usted qué nos dice? Varón, que vayan pidiendo que hayan revelación. Sí, que pidan revelación primero. Que hayan pidiendo en el transcurso del tiempo, que hayan pidiendo a ver qué hay en cada caja, Varón. ¿Qué hay? ¿Qué puede haber adentro de esa caja? Claro, por favor. Y el que se gane el polo, Varón. Un detallazo. Eso es un detallazo. Dice Linda Amorcillo, dice, una loción. Aquí dice, a ver, a ver, a ver. A ver, dice Paula Ortega, un vaso. Andrea Castillo dice, un buzón o loción. Hermanos, hermanas, por favor. El pico de Pereira dice, un bóxer. Cálmense, cálmense. Ahorita llega su tiempo. Vaya guardándola ahí, mi hermano. Exactamente. Así que, hermano Emilio, ¿usted qué es propicio en versículos? ¿Tiene usted un versículo para el Día del Hombre? Varón, para el Día del Hombre. Interesante. Por lugar siempre ese versículo, digámoslo así, que no lo han previsto. Sí, señor. Pero es un versículo del primer libro de la Biblia. Amén. Sí, señor. Es un versículo representativo que nos representa a nosotros como los hombres. Sí, señor. Sí, lo siento. Sí, ahí va. Viene, 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 ahí viene. Señor, en Génesis, Varón. No, no me, dame en calambre, Varón. Suéltelo ahí. Varón, tú lo sabes. Dilo, Varón. Génesis, versículo, capítulo 1. Sí, señor. ¿Está por ahí? Amén. Estamos en el espíritu. Amén, sí, señor. Así es. Baja hasta el 27. Aleluya. Ahí lo tiene. Ese es el versículo. Ahí lo tiene. Para que los que digan que no hay un versículo representativo del hombre. Eso, qué pena, muchachas, mujeres, amén, hermanas, sí lo hay. Hermanas, si hay alguna hermana, porque lo estamos sintiendo, estamos sintiendo que hay hermanas que no dieron, no dieron, escuche bien, ministro, esto no lo revela ni carne, ¿no? Ni sangre. Ni sangre. Uy, ciervo. Ni nada por ahí. Nada por el estilo. Eso es algo ya divino. No, no, eso ya lo dice. Hay hermanas que nos están viendo, Varón, y que han tenido el descaro de no haber dado nada a nadie. Uy, Varón. No le han dado nada a un hombre, ni al papá. Uy, ciervo. O sea, no es por de pronto llegar a una doctrina errónea, pero eso es casi pecado, Varón. Sí. Hay algunas que ni sabían que hay un día del hombre, Varón. Por eso invitamos hoy al apóstol. Pasaron en blanco el día. Invitamos hoy al apóstol porque el apóstol se ha sentido, se ha sentido. No, no, o sea, es dar nostalgia. Sí, porque… Usted se ha sentido atropellado con todo esto. ¿Usted el día de la mujer qué dio, ministro? No, Varón, yo el día del hombre, no, pues prácticamente. Primero a las dos de mi casa. Amén. A mi mamá y mi hermana. De ahí, a las compañeras del trabajo, dar unos testimonios que uno… Hermana, vea. Tenga su dulce. Tenga. Tenga su dulce. Vaya a la iglesia a ti. Uy. Para que vea. Una evangelista con el regalo. Uno le dice, Jesús te ama, pero hay que entregarle algo. Un plazo, algo. Y yo pensaba que ese es el hombre. Como son tres compañeras, yo dije, no, va a haber una retribución. Va a haber algo, porque ya que uno ya hizo un inverso. No, Varón, no me diga. Espérez, no me diga eso. Varón. ¿Qué le dieron, Varón? No, Varón. No, Varón. Es que no dieron nada, Varón. Varón, ni el feliz día. No, Varón. Es que al menos hubieran dicho, ay, hola. Una tarjetita virtual. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Algo que no preguntas. Sí, Varón. No, Varón. Y yo, bueno. Desapercibido. Traigan agüita para el apóstol, por favor. Agüita, agüita. Agüita, agüita, agüita. Sí, sí, sí. Es que es demasiada palabra. Dicen por aquí que, a ver, dicen, hola, ¿las mujeres pueden participar? Sí. Claro. Claro. Por supuesto. Es para que se den cuenta que... En unos minutos vamos a ya abrir, darle la apertura a este sorteo. Así que, vayan pensando, ¿qué hay en la... ¿Cuál con él comenzamos? ¿Con la grande? ¿La cajita del centro o no? No, con la pequeña azul. Con la pequeña. Sí, sí, claro. Oh, empecemos con la blanca. Con la blanquita. Con la blanca. Colóquenla ahí en la cámara, mi líder. Vamos como el aurora, el sorteo. Sí. ¿De aumento en aumento? En aumento. Uf, eso es palabra. Sí, palabra. Ahí está, en su mano, en su mano, Alexis. Muéstrala ahí a la cámara. A ver, mis hermanas y hermanos. Que comiencen ya con esa. Vamos a comenzar con esta. Sí. Y mientras, yo voy hablando de qué es ese día. ¿Sí? ¿Les parece bien? Muy bien. La pregunta es, ¿qué hay en esa cajita? ¿Qué puede... ¿Qué puede haber? Este regalo se lo dan a un hombre soltero. Sí. Y a un hombre casado. También, o sea, unisex. Unisex. No, bueno, no unisex. Están unisex. Digamos lo que es. Ok. Para el que está libre. Sí. Y para el que está... Comprometido. Un poco menos libre. Digamos así. Sí, pues, para que no... O privado. ¿Cómo? Comprometido. Que esté comprometido. Que está comprometido. Amén, eso. Y al que está soltero. Voy con mensajes. Dice aquí, Paula Ortega, medias. Dice que hay medias. ¿No? Sí. Sigamos. Sigamos, por favor. Ok, listo. Lau Guzmán dice, un saludo a Emiliano, el apóstol desde España. A ver si nos recuerda. Desde España, barón. O sea, tu ministerio es internacional, barón. Ya, gracias a Dios, barón. Nacional e intermunicipal. Internacional, barón. Sofía Ospina dice, dulce, chocolatina. Chocolatina. Linda Morcillo dice, para mi papá que cumple el domingo, vea. De una vez quedo preparadísima. Amén, amén. Luceidi Taquinaz dice, un pañuelo. Andrés González dice, el pasor Andrés. Amén. Que Emilio nos cuente su corta experiencia como concejal de Palmira. Lo echaron al agua. Barón, eso era algo. Barón, ahí donde tuvo hermano Andrés Jeremías 33.3. ¿Qué dice? Cosas ocultas. Bueno, que veo, van a ser revelados. Últimos mensajes y seguimos, muchachos. Hoy de Embustos dice, la caja del centro, una corbata. Luz Mila dice, la azul, una biblia en la caja azul. Puede ser. Carlos Solarte, le damos la bienvenida. Se acaba de conectar a familia Atencia Silva. Dice, y la actividad del Día de la Mujer, preguntan. Ay, ay, ay. No, ya viene la actividad este viernes. La celebró las hermanas, ¿no? Las hermanas, ¿no? No, lo van a hacer apenas a ver este viernes. Amén. Ojo, que vienen más de, hay más de cuatro regalos en ese programa. No se lo pierdan. No lo pueden perder. A las 10, el viernes. A ver, a ver, a ver. Dice, ay, no. Dice, el hombre, ¿qué es eso? Linda, morcillo, escríbeme. Esa es la hermana empoderada femenina. Ok. Esa es cípica empoderada. Usted mostró la caja y ya llegan mensajes de una vez. ¿Sí? Les damos unos minuticos, que sigan pensando. Sí, sí, sí. Que la sigan masticando a eso. Ok, estamos conectados con poder en el programa de los miércoles y la noche del programa juvenil. Dale. Mi hermano Emilio, yo te quiero decir que este día tan especial, Día del Hombre, mi hermano ministro del Señor, viene de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, señor. Se celebra prácticamente desde 1992, se internacionaliza, ¿sí? Para las mujeres que no sabían, para esa hermana que está ahí escuchando. Para lo que cree que esto es improvisado. No, no lo inventamos, varón. Que lo inventamos, que esto salió efímero. Esto fue, varón, estudiado, estudiado por un señor, un científico, Thomas Oster, algo así. Oster, Thomas Oster. También inventó la licuadora y todo eso. Eso no es cualquier pintado en la pared. No, es cualquier pintado en la pared. Eso no, es alguien representativo en el mundo de los hombres. Sí, señor. No es, digamos, un pelagado. Que nos sacó a la luz, varón. Sí, señor. No es cualquier agañemico que aparezca por ahí. Sí, sí. ¿Y por qué se celebra? Por la opresión de los hombres, varón. Por esa opresión. Femenina. Que nos tiene sujetados. Sí, señor. Y, digamos así, prácticamente doblegados. Sí. Él dijo, hombre, si se le celebra a la mujer, ¿por qué no al hombre? Claro, el 8 de marzo se le celebra el Día de la Mujer. Tiene su día conmomerativo. El 19. Y el 19 es el de nosotros. Sí, señor. Para que ellas vayan sabiendo. Pero se lo saltaron muchas mujeres. Se lo saltaron y lo estamos sintiendo, ¿no? Lo estamos sintiendo. Gente que se pasó el día como si nada. Como si nada. Como si eso no existiera. Como si nada. Como si no pasara nada, ¿no, varón? Por eso estamos… Bueno, eso ya es otra canción. Ya estamos culturizados. Cuidado, mi apóstico. Cuidado, no hay que volver. No os preocupéis, varón. No te vayas. ¿Usted tiene algún versículo para alguien que se desvió del camino, varón? Varón. De pronto, una persona que de pronto se haya alejado. Sí. Que se haya retirado de pronto. Hay una palabra. Sí, señor. Que de pronto se alejó de los caminos. Dejó. Sí, señor. Dejamos, se descarrió. Y comienza ya… Uf, es fuerte. Es fuerte. Es que me mire como hasta quiebra mi voz. Y de pronto dejó, ponte el varón, pero hay que darla. Y que la busquen ellos. Dilo, dilo. Varón, deuteronomio. 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 Es que ya está… Ya se le vea el paladar. Ya el paladar y todo. Ya uno comienza ya a tocar. A tocarlo. Deuteronomio, varón. Sí. 23.1. Para que lo busquen. No, pero eso lo buscan en la casa. Lo buscan en la casa. No queremos comentarios en el chat. Ya, no queremos… Eso, varón. Solo léalo y ya. Léalo, varón. Ya, déjelo allí. Eso es por las personas que se alejaron. Sí. Y si usted se lo quiera dedicar, pues mándeselo. Eso, varón. Y déjelo ahí. Déjelo ahí. Después, si le alcanza el último, diremos los versículos. Pero es para que busquen. Para que… Porque no están leyendo, varón. No están leyendo, varón. No están leyendo. Y eso es preocupante. No están leyendo. Si hacemos una estadística de los muchachos que leen la Biblia… Varón. No, varón. Si no, del 100%, ¿qué porcentaje puede leer la Biblia? Varón. Del 100%, cero. No, pero no. Falta ahí jóvenes que sigan a leer. Confiemos en Dios. Confiemos en la buena fe de que habemos jóvenes que seguimos leyendo la Biblia. Que la abrimos, la Biblia. Así sea digital, pero que la abran. Que la abran. De cualquier medio. Ahí está. Ahí está. Lo importante es el contenido. Sí, señor. Lo importante es el contenido. Para no desviarnos, varón. Dime, varón. El Día del Hombre es especial. Ajá. Eso es indiscutible. Y hemos sido atropellados, varón. Hemos sido atropellados. Debido a esa opresión que han habido, se está celebrando el 19 y nosotros lo queremos recordar, mis hermanas y mis hermanos. Por eso se hizo este programa, hermanos. Sí, señor. Por ese detalle. Así que vamos con el sorteo. Eso. Por un premio de 5 mil. Que es bueno, ¿no? Una recarga excelente de 5 mil pesos. A cualquier operador. A cualquier operador. Usted nos manda su número de teléfono. Y ahí le llega su recarga. Para el día de mañana, tipo 8 de la mañana. Ya mismo. Sí. A ver, mi líder. ¿Quiénes están ahí participando? Uy, hay bastantes, bastantes. Vamos a ver. Ojo que hemos hecho la pregunta. Está fijada en los comentarios. Los que están en Facebook. El ganador le vamos a pedir que nos escriba al WhatsApp de la emisora. De acuerdo, el que gane. Comenzamos entonces a leer mensajes a partir de ya. Sí, señor. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay en la cajita blanca? Si acierta, se gana una recarga de 5 mil. Luego, la otra cajita tiene una recarga de 10 mil. Y la última. Que es el premio mayor, ¿no? El premio mayor de esa noche. El polo. Y no cualquier polo, ¿no? No cualquier polo. No, no, no. Es un polazo. Es un polazo bendecido. No, es otro nivel. Ahorado por el... Comenzamos. Dice Joan Payán, ¿hay una corbata? Mmm... No. Vamos a escoger a los 10 primeros. Y entre los 10. Son bastantes. Linda Morcillo dice, ¿una loción? Ya les dije. No. Karen Díaz dice... Uy, Karen escribió bastante. Dice, un reloj, billetera, camisa, pantalón, gafas, corbatas, bufanda. No, no, no. En la caja de los solteros. Esa muchacha se desató. Se desató. Sí, sí. Hay que amarrar la otra vez. Un poquito. Velázquez LM dice, ¿un vaso mug? Vamos, Sofía Ospina dice, ¿corbatín? Oiden Bustos dice, ¿corbata? Sofía Ospina dice, ¿corbatín, chocolate? Solamente que digan una, ¿no? Una, 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 una. Lau, Guzmán, Engarrido. Ah, se me fue el mensaje. Se le fue, ¿no? Se me fue, se me fue. Dame un segundo. Aquí está. Dice. Bueno. Dice, Daniela Velasco, la recarga me la pueden poner a Necky. Uy, varona. Una tarjeta, una tarjeta, dice Familia Atencia. Usted me dice si... Una tarjeta. Sí. Todavía no. Luzmila Mojocoa dice, la caja pequeña tiene un reloj. Bueno. ¿Los dejamos hasta ahí o hay más? Hay más. ¿Hay más? Avivamiento, varón. Tania Oliveros Alarcón dice, un bom, bom, bom. Un bom, bom, bom. Ectico dice, una billetera. Billetera. Karen Díaz dice, corbata. Sí, quizás. Luz Eidi dice, pañuelo. Sofi, corbatín dulces, ya lo dijo. Karen Díaz, reloj. Paula Ortega, reloj. Luz Eidi, taquinaz, dice, medias. ¿Ninguno acertó, varón? Vamos a ver quién acertó. ¿Y quién será digno de abrir la caja? Dijo el... ¿Quién es digno, varón? O apóstol. Y desatarla. O apóstol. Muéstrala ahí, muéstrala ahí en cámara, Alexis. Tómalo en cámara, varón. Por favor, dale. Para que vean que no es plagio. Exactamente. Y felicidades. Y que para que vean que sí está. Sí, sí. Porque hay alguien que ganó, ministro. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, dígame rápido porque se me dan mensajes. ¿Quién es digno de abrir la caja? Y desatarla. O apóstol. Varón. Suspenso ahí, por momento. Pone el emocionado, por favor. Esto es algo... Conmomerativo porque es solemne para que recuerden este día. Yo le tengo aquí, ministro. Varón, eso. Para que recuerden este día que... Hoy también nosotros estamos. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Qué habrá? Se está desatando la caja. ¿Quién es? Varón. ¿Qué habrá? Enfoque, enfoque. ¿Qué habrá en esa cajita? O apóstol. Apóstol. O... Fue el paciente. ¿Algo está saliendo aquí, Varón? Sí, sí. ¿Algo va a salir aquí? Sí, sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ojo que el que acertó se gana la recarga de 5.000. 5.000 pesos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Medias. Ah, las medias. Sí, señor. Bien. Una y media, Varón. Sí, está bien. Varón. ¿Quién dijo medias? Hay una hermana que a lo último dijo medias. Vamos a ver, vamos a ver. Yo voy a leer los mensajes acá. Me voy a regresar un poquito. Varón. Tristemente, estamos en el atropello. Ajá. Y notamos que el Día del Hombre hay una gran inflación de ventas de medias. Claro. Pero una cosa tremenda, Varón. Es como si no hubiera otro regalo. No. Varón. Es una cosa de locos. El que se acuerda, una que otra mujer que se acuerda el Día del Hombre, lo único que se viene a la cabeza. Media. Media. Las mujeres que son tan creativas. Se me perverían a los años. Mejor dicho, ellas que son imaginarias, ellas que son una sabiduría y solamente piensan. Esas mujeres idóneas y solo piensan. A ver, a ver, a ver. En medio, Varón. Uy, no, Varón. En un regalo tan simple. Varón, y ojalá unas medias bonitas, no, Varón. Unas medias. Varón, no quiere... Unas medias, Varón. No quiere... Uno les agradece, porque uno les agradece. Aquí está la ganadora, vea. Uno les agradece. Encontré la ganadora, vea. Pero mire. Luceidi Taquinaz. Oh. Medias. Es la que escribió. La que escribió primero, ¿no? La que escribió primero. Felicidades. Un aplauso. Un aplauso a la mano, Luceidi. Sabemos quién es que da media. Amén. Ya Dios nos reveló quién es que da media. Veo que la hermana Luceidi con ese se salta. Sí, vamos a pedirle. Ahí salió la hermana así. Y vea, y esta la guarda ella. Es capaz que venga a pedirle. Yo creo que compra tres por uno para los tres años seguidos. Esa hermana Luceidi, que promocie sabiduría a la suya. Oiga, esa hermana como que ve... Acertó, acertó. Sí, claro. Vamos a pedir el favor a Luceidi Taquinaz que nos escriba al WhatsApp. Ahí en pantalla está el número en la parte derecha de sus pantallas, abajo. Está el número de WhatsApp. Escríbame, por favor, hermana Luceidi Taquinaz, para saber el número de celular y le enviamos su recarga de 5 mil. De 5 mil. 3-17. Sí. 3-18-6-8-6. Listo. Vamos con la otra. Mostremos la segunda caja, por favor. Mostrémosla. Aquí está otra caja. Dele un girito o algo así que se... Esa es más pesada, ¿no? Sí. Está más pesada. Ojo que está más pesada. Esa es más pesada. Sí. Esa no es cualquier regalo. Esa es para un esposo, ¿no, ministro? Claro. Solo para esposos. Solo para esposos. Para casados. O sea que las solteras no pueden participar ahí. No, no, no. Sí pueden participar. Claro, claro. Sino que la clave de esta caja es que ese es un regalo para un esposo. Ok. O sea, ahí estamos tirando ya la pista. Varón. Estamos diciendo que es prácticamente. Mejor dicho, que se revelen. Que se imaginen que puede ser un regalo para alguien que es casado. Un esposo enamorado. Es una esposa enamorada de esas enamoradas que diga, ¡ay! Lo que yo le di a mi esposo debe ser eso. ¿Cierto? Debe ser ese detalle. Ese detalle representativo. Que prácticamente queda en el esposo. Que es el que toca. Ese es ese detalle que uno, como esposo, uno no se lo quiere quitar más, Varón. ¿Cierto? Es esa cosita, esa vaina. Esa cosa en particular. No, esto viene de la amada, de la que dice Cantares. Ah, ok. De esa que habla. Entonces uno no... ¿Sí me entiende? Sí, 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 yo, Varón. Yo le entiendo, Varón. O sea, entiendo y comprendo ese versículo, Varón. ¿Qué será, Varón? ¿Qué será? Hermano Johnny. Señor. No sé qué pensar. ¿Usted nos puede decir qué le dieron del Día del Hombre? ¿Del Día del Hombre? Sí, señor. Bueno, el Día del Hombre un abrazo y un piquito. Salió ganado. Al menos yo le dieron, hermano. Se acordaron. Al menos se acordaron. ¿A Emilio qué le dieron? Varón, eso fue un día común y corriente. Varón, pasó. Pasó. Así, hagas el cuenta, Varón. Así, al menos hubiera sido recio, pero ni viento recio. Ahí, hay una cosita ahí que... Oigan, la gente como ya está participando, pueden seguir escribiendo. ¿Qué hay en la segunda caja? Quitemos la blanquita para que no se vayan a equivocar. Sí, señor. Esa cajita blanca. Coloquemosla. Eso, eso, eso. Ya está. Fuera del hilo. La recarga de 10 mil pesos. Ojo que ya viene el tercer premio también, que es un espectacular, un detallazo. Aquí me envían un mensaje y me dicen, Varón, dile bendiga. Me saluda el apóstol y que nos cuente, queremos escuchar la historia que cuando se fue a pie a un campamento y el hermano Jaime Cardona, nada más y nada menos, el pastor Jaime Cardona se lo encontró en el camino. Y lo trasladó, ¿no? Ya estamos entrando como en el capítulo de vivencia. Vamos con una musiquita, piano, musiquita romántica. Póngale, Varón, el piano. A ver, comienza a contar cómo fue. ¿Cómo fue? Varón, eran tiempos aquellos. Sí. Descasez. Digamos, puede ser. Así como Pablo anduvo, que Pablo o Pedro, digámoslo así, que estuvo en tiempos difíciles. Difíciles. Primer plano para Emilio, por favor. Tiempos, momentos duros. Varón, me acuerdo tanto que venía de la ciudad de Ibagué. ¿Hace cuánto fue más o menos? Digo, del departamento de Ibagué. Prácticamente. ¿Ah? ¿Eso hace cuánto? Uy, hace años ya, Varón. Sí. Lejos. Lejos, ya hace qué. ¿Nos 30 años? ¿Se acuerda cuando el pueblo israelí salió? No, Varón, no, pues tampoco tanto, ¿no? Llevámoslo seis años, más o menos, cuando él era el distrito. ¿Vivencias en conectados? Yo llegaba, Varón, en el bus. Un amigo me iba y dijo, Emilio, el campamento. Yo, no, de una. No podía perderme. Voy. Sin plata. Sin plata. Tenía como 10 mil pesos. Es el distrito y tal, y yo estaba en otro departamento y yo dije, señor, tú que todo lo provees. Y ahí donde me acordé del Salmo 121, Varón, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrán mis ojos? Yo dije, Varón, hay que tomar la fe. Y fui como Abraham. Dejé el pueblo, Varón, Ur de los Caldeos, que era allá. En ese tiempo. Sí, señor. Y me fui. Y el señor le dijo, yo te he dado dos pies. Exactamente. Cogí el bus y llegué a la bomba que hay ahí en Ginebra. Sí, señor. Y yo dije, Dios mío, aquí no pasa ni un jeep, no pasa ni un carro. Ni moto, ni cicla, ni burro. Ahí no pasa el armita, ahí ya no. Pero ahí donde yo recordé, el señor me dio esa palabra, el Pentateuco, los cuatro libros de la Biblia. Dilo, dilo. Y se me vino el Éxodo y me dijo, deja ir a mi pueblo, Varón. Y yo me acordé, yo, Varón, pero ¿cómo anduvo el pueblo de Israel 40 años, Varón? Vea. Con dos piernas. Yo dije, Varón, eso es una señal. El campamento no me lo voy a perder, ya me dejó el bus aquí, tampoco me puedo ir para Palmira ya. ¿Cómo? Ya, ¿cómo? O sea, me quedaba más lejos Palmira, yo andando a pie. Entonces, vámonos para el campamento, Varón. ¿Y en vehículo cuánto, más o menos minutos? Se demora de ahí donde estaba, al campamento, no, siempre, unos 10 a 15 minutos, más o menos. ¿En vehículo, no? En vehículo, sí, más o menos. ¿A pie? A pie. Bueno, usted comenzó ya su viaje. Sí, yo comencé. ¿Y usted fue allá a dónde qué? ¿Con mi travesía? ¿Su travesía? ¿A dónde qué, Varón? ¿Llevaba algo? Sí, claro, yo llevaba mi ropa. ¿Su provisión? Mi provisión. ¿Su sandalia no se desgastó? Exactamente. Oh, my God. Varón, pero tampoco llevaba mi versión, ¿no? Tampoco iba, pues, digámoslo así, como su acuerrana, nada, ¿no? Podemos describir qué había en ese maletín. No, Varón, en el maletín había las camisas representativas que tiene que tener el apóstol para la palabra. Sí. Los buzos, que no se pueden faltar para un momento de fútbol representativo entre hermanos. Que no pueden faltar. Que no pueden faltar. La bermuda, que es esa media corta aquí, que es la pentecostal, ¿no? Tres cuartos. Tres cuartos. Claro, porque si va la de acá, Varón, esa ya es pecadora. No, no, no. Sí, ya es tentadora. Sí, sí, citadora. Esa se le llama piedra de tropiezo. Y yo imagino los muslos suyos derrubando, Varón. Eso no es cualquier cosa. Muslos de caballo. Y entonces se emprendió el viaje. Emprendí el viaje, Varón. Iba con mi amigo, entonces yo le digo a trejos. Ah, ¿con otra persona? Claro, con la otra persona. Ah, ok. Siempre va acompañado. Era como Moisés y Arón. Ok, ok. Y hubo de pronto un nube. Sí, Varón. Una columna de fuego. Columna de fuego, el humo del carro que pasaba. Era la columna de fuego cuando venía el 4x4. Y una torre de que no cogera. Varón, yo cogía travesía, Varón. A pie. A pie, le soy sincero. Sí, señor. Sí, sí, sí. Eso era todo oscuro. Uy, ¿qué hora era? ¿Qué hora era? No, eran las 10 de la noche. No, Varón. No, te creo. 10 de la noche. O sea, es que yo tengo que decir. Mi amigo me dijo, vengase temprano. Íbamos durante el día. Pero yo estaba allá en Ibagué. Yo estaba con familia. Claro. Yo dije, no, ágale, ágale. Yo me voy temprano. Pero, pues, familia. Claro, que la más amor. Comida va, comida viene, Varón. Como todo pentecostal. El tamalcito, Varón. Usted sabe cómo era la lechona de allá. Entonces, bueno, se me pasó el tiempo. Claro, 8 horas demora, Varón. ¿A qué hora me puede venir? A las 4 de la tarde o 3. Cristian Trejo dice, ¿aún recuerdo esa travesiva? ¿Está conectado? Está conectado. En las buenas y en las malas. Bueno, y arrancó la travesía. Varón, pero venga, le explico cómo era la travesía. La carretera es totalmente oscura. O sea, no hay postes de luz. Árboles. Árboles. Es oscuro de ahí para allá. Varón, y yo iba caminando. Y ahí es donde uno ya comienza como que a ver todo sospechoso, ¿no? No se puede mover una rama, ¿por qué? Uno ya cualquier cosa, uno ve y dice, Señor, ¿por qué se mueve así? Y ahí es donde ya comienza uno a recordar todos los versículos. Sí. Varón, el que habita el abrigo, el Altísimo, Varón. Y empieza usted ahí para allá. Varón, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Varón, alzaré mis ojos. Bueno, todo de ahí para allá. Y esa hora es de espíritus malos, ¿no? No, Varón. Sí, claro, ya comienzan. Comienzan. Y uno comienza el Señor. Pero esa luz que iba en usted. Sí, Varón. La columna. No puede faltar esa. Bueno, y emprenden bien. Y yo comienzo el camino, listo. Y ya vamos llegando. Entonces ya estábamos ya, digamos así, un poco cansados. ¿Cuántos llevaban ya de caminar? No, de Varón, ya eran 15 minutos. No, poquito, 15 minutos. Pero nosotros no veíamos, Varón. Nosotros no veíamos la luz. Para ustedes eran horas. El túnel no se veía, Varón. Y yo decía. Sí. El problema es que no, no íbamos bien cargados con maletines pesados. Y usted que es bien pinchado, ministro. Ah, ya, ya. El hombre es pinchado. Sí, pero hay que ser humilde en el momento donde hay que hacerlo. Amén, amén. En el momento de recorrer, Varón. Amén, amén. También se recorre, Varón. Pasaba alguien por ahí y le decía algo de pronto. No, Varón. Lo llevo, ¿no? No, nada, Varón, no. No. No, no, y uno tampoco, como que tampoco hay confianza. Si alguien lo pasa ahora. Uno pensará así para alguien. Hola, buena. No, no. Como que no. Lo llevo. Lo llevo. No, nunca sabe, Varón. Me gusta caminar. No, yo prefiero caminar. Estamos recibiendo el aire fresco. Bueno, ya lleva 15 minutos. Ya lleva 15, 20. Sí. Pasaron otros 15. Ya éramos media hora y yo decía, Trejos, ¿qué hacemos, hermano? Nos sentábamos. Me decía, Emilio. Cuando yo sentí que un carro me llegaba. Lo alumbraba. Lo alumbraba fuerte. Yo decía, uy, Trejos, corrámonos que de pronto está ahora, hermano. ¿Quién podrá hacer? Y me decía, no, no, quédate aquí, que no pasa nada. Cuando vemos que el carro frena. Ay, ay, ay. Jesús. Y nosotros decíamos, Señor, ¿qué será? Hay poder. Varón. Hay poder ahí, Varón. Ahí sí. Cuando vemos que alguien baja, Varón. Ah, se bajó del vehículo. Claro, Varón. Hermanos. Jóvenes. ¿Quién era, Varón? Mano Jaime Cardona. El pastor Jaime Cardona. Nada más y nada menos. Nada más. ¿Usted qué sintió en ese momento? Explíquelo a la audiencia. No, Varón. Eso alumbró. Ese instante alumbró ahí. Como amparito era, Varón. Como amparito. Eso bajó, Varón. Sí. Ahí es donde se ve la gracia de Dios, Varón, y la misericordia. Ahí es donde dice, Señor, tú eres bueno, Varón. Aunque yo soy infiel, tú sigues siendo. Digo, mejor dicho, ahí uno le dice todos los versículos. Señor, te amo. Bueno, Jaime, hermano, pero ustedes por qué andan así. Y yo le decía, no, hermano. Salimos a hacer deporte. Hermano, no. Hermano, es que nosotros tenemos hambre. Hambre. Sediento de la presencia. Y me dijo, uf, súbanse en ese carro. Ay, ay, ay. Súbanse, pero al andén, porque me voy, hermano. Varón, y nos subimos al campamento. Y nos subimos. Sí. Llegaron. Llegamos al campamento. Y hermano dio el testimonio. Sí, lo contó ahí en el campamento. Hermano, necesitamos. Jóvenes. Jóvenes así. Ah. Que no le importan cuál sea la hora, el momento. La circunstancia. Van a buscar. Eso decía el pastor. Sí, pastor, hermano. Oiga, qué bonito. Eso es una anécdota muy bonita. Sí, varón. Eso fue algo que, y marcó porque, o sea, no piensa que el hermano Jaime Cardona precisamente me haga que uno cree que otra persona, pero fue el hermano Jaime, gracias a Dios. O sea, no fue cualquier ferigrés. No, señor, no. Dios utilizó a alguien importante dentro de su zona. Amén. Y bueno, fui yo el. Varón es el hombre. Tiene historias. Sí, él es el apóstol. Sí. Él es el apóstol. No le podían enviar a nada más y a nada menos que a ese siervo del Señor. Varón, imagínese, claro. ¿Y qué le dijo el pastor en el vehículo? Hermano Jaime, pero muchachos, y ustedes, pero hasta ahora, pues no habían pensado en mi hermano Jaime, pero es que pues, a veces, sí, claro, puede ser que esté muy tarde, pero hermano, era el momento indicado. Los campamentos solamente se vienen una sola vez. A ver. Yo le decía, hermano. Ya no hay, ¿no? Ya no hay. Uno nunca sabía. Entonces yo le dije, hermano Jaime, había que aprovechar este. Uno nunca sabe qué momento no puede haber más. Amén. Y cuál sea su último día. Y te dije, hermano, este, y ese es el parche de los cristianos, ¿o no? Amén. Esos son los eventos de nosotros, de los jóvenes, de integrarnos, y hay que vivir una aventura, varón, entonces eso fue el momento que. Gloria a Dios. ¿Y cómo la pasó en el campamento? No, varón, eso fue de grande bendición. Varón, y pues, tiró todos los ministerios, varón. Ese día, la presencia de Dios, que hizo hermano Jaime, ya hablando, digamos, lo hace un poco más. Ajá. ¿Serio? Serio. Ese día dio todos los ministerios, varón, y dijo, apóstoles también, varón. ¡Ah! Uy, varón, ¿cuándo? Yo no sé por qué lo dijo. Yo no sé si lo dijo. Una confirmación, varón. Yo no sé si lo dijo, fue por, de pronto, pero varón, cuando dijo eso. ¡Ah! Bueno, varón, me recorcié. Parecía flaconete, varón. Pero fue de grande. No, ese campamento fue inolvidable. ¿Para qué? Inolvidable. Inolvidable. Ah, pero hay otra historia también. Pero esa la contaremos ahorita. Tengo otro viaje también. La otra historia es que se acaba el campamento y también se regresó a pie, ¿o no? No, no, no. No, ya sería mucho nivel. No, ya sería mucho nivel. Eso ya es avaricia. No, ya es avaricia. Ya sería demasiado crossfit. Ministro, hay gente que está opinando acerca de esta cajita. ¿Cómo va eso? Oiga, por WhatsApp nos están escribiendo. Bueno, hay un mensaje bastante extenso. Yo lo leo acá más adelante. Ya nos escribió la ganadora. Ya tenemos el número. Saludamos a la hermana Luceidi, la ganadora. Aquí nos escribe el hermano Víctor Manuel. Nos envía. Oiga, qué bonito. Nos están enviando pantallazos de foticos ahí de su portátil. Está en sintonía en la sala de su casa. Dice, quiero el polo, la del centro. Hay una Biblia. Bueno, pero todavía no hemos iniciado. Uy, ese hermano ya se está adelantando, ¿no? Sí, se está adelantando. Ya está viviendo un nivel profético. Dice, yo le petiría reportando sintonía desde la zona bananera de Magdalena. Salúenme, por favor. ¡Guau! ¡Guau! Que cuando se va a ir a pie a esta Magdalena. No, no, no. Es una broma. Tampoco ya. ¿Cuál moncayo, siervo? Ya demasiado. Ya es. Ya sería casi. Bueno. Ni el pueblo irán. Bueno, voy con mensajes para saber qué hay en la. Tomemosla, por favor, nuevamente. Sí, señor. Si acierta, ¿qué hay? Aarón, aquí hay un regalo. ¿Qué hay dentro de esa cajita? Aquí hay un regalo. ¿Gana el segundo premio de esta noche? Para un casado, ministro. Para un casado, ¿no? Pero tiene que acertar. Tiene que acertar a ver qué. Sí. Dice acá. Tiene que decir. Comenzamos. Vamos a leerlo. Vamos a ver. Sí, es. Dice. A ver, a ver, a ver. Familia Atencia Silva dice Reloj. Yo volteé eso un poquito. Sigamos. A ver, dice Tania Oliveros Alarcón. No se olvide que el 8 y 9 de abril tendremos un gran, ¿un gran qué? Ah, sí, señor. Un gran congreso. Venga, ahorita tiro. Tu ADN. Centro de Convenciones Palmira. Ahora tiro la cuña, sí, señor. Oiga, excelente. Claro. Dígale que nos envíe la publicidad al WhatsApp de la radio para estarla promocionando. A ver, ahorita tiramos la cuña. Una loción, dice Adriana. A ver. Es para alguien casado. Lady. Se me van los mensajes, muchachos, porque están escribiendo demasiado. Déjame un segundito. Yo cuadro acá. Hágane, varón. Vamos a ver. O están comentando bastante, ¿cierto? Varón, es que los regalos que se están dando hoy son muy... No, son buenos. Son muy grandes. O sea, una recarga de 10 mil, ¿quién? No, varón. Se dan un ave de 10 mil, varón. ¿De 10 mil? Solo poder estéreo. Ah, qué bendición, varón. No, solamente aquí. Vamos a ver. ¿Qué pasa en ese programa? Diana Milena Bernal dice, ¿reloj o corbata? Karen Díaz dice, corbata. Vamos a ver. Cristian Trejo, bueno, ya los estábamos saludando. Oiden Bustos dice, Dios les bendiga desde Neiva Huila, que están en sintonía. Amén, amén. Zayda dice, emisiones desde Cali. Marlen Astudillo Durán dice que hay una camisa. No, casi, casi. Mana tiene fe. Uy, varón. La caja pequeña tiene un reloj, dice Luzmila. Vamos a ver. Sí, un mensaje es acá. Sandra dice, una loción. Vamos a utilizar la tarjeta. Noemi Muñoz dice, medias. Uy, ¿cómo así? Uy, varón, otra vez. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos ahora? O sea, parece que veo que la palabra no le quedó a ella. Dani Oliveros dice, boxer. Bueno, para esa hermana hay versículo ahora. Sí, se ganó un versículo. Luceide está escribiendo, pero Luceide ya ganó. Es decir, no puede volver a participar. Luceide, damos la oportunidad. Le da una recarga de 15 mil y eso ya. ¡Avaricia! ¡Avaricia! Sandra Lorena dice, una loción. Linda Morcillo dice, un reloj. Que nuevamente, escriben el reloj como 50 veces. Karen Díaz dice, una corbata. Lady Zapata. Estoy leyendo. ¿Qué regalo era ese? Es un regalo. Heidi Andrea, la negrota, dice, hay bendiciones para mis compañeros. Y le mando a Emi. Y el manito, el manito Emi. Se le aprecia... Se le aprecia mandirín. Mandirín. Bueno, no sé. No, no lo van a estar hablando. Uy, está en el espíritu. Marlen dice, Marlen dice, lo profetizo. Diana. Milena dice, reloj o corbata. Sofía Ospina dice, corbata. Corbatí. Paula Ortega dice, yo quiero para mis dos hermanos. Pero Paula, escríbame, ¿qué hay de esa caja azul? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Téngala ahí, Alexis. Cinco y cinco. ¿Qué hay? Saludos desde la isla de Bonaire. ¿Las qué? Las Antillas Holandesas, ¿será verdad? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Queremos saludar. ¿Tan lejos? Tania Oliveros dice, Boxer, Marlen. Se me dieron mensajes. Muchachos, hay cantidades de mensajes. Los paramos ahí, ministro. Bueno. ¿Y quién será digno? ¿Quién será digno de abrir esta caja? ¿Pero ya hay ganador, ya? Sí, ya hay ganador. Ah, bueno, bueno. Ya hay ganador, ya hay ganador. Tenemos ganador en esta noche. Música épica, música épica. Vamos. Tenemos el segundo ganador de la noche. Recarga a cualquier operador. A cualquier operador, ¿no? Sí. Hasta WOM, ¿no, Varón? A WOM. Porque merecen más. Esa es publicidad no pasa. No, pero no os preocupéis que llegará a Varón aquí. Llegará el pautante. Eso ya es publicidad de otra cosa, Varón. Ojo, ojo. Ojo, Varón. Ojo que diga ya, Varón. Vamos a hacerle la presentación. A ver. ¿Quién ha abierto esta caja? El segundo premio de la noche. Ojo, Varón. Ojo, Varón. Que abra en esa caja azul. Ojo, Apóstol. Uf, yo le tengo mi apóstol. Se alista a destapar la segunda caja. Veo que hay algo distinto hay aquí. Sí, siente, está sintiendo. Algo diferente. Algo diferente. Claro, era para casar. Ojo que es una rana y brinca. Sí. Es algo muy especial. No, no, no. Y es pesado, ¿no? Ahí, allá. Vamos a ver. ¿Por qué se ríe, Varón? ¿Qué pasó? No es digno. No es digno de demostrarlo al aire. Sí, es fuerte. ¿Qué es, Varón? ¿Qué es? No me digas que es otra media. ¿Varón? ¿Varón? ¿Eso es doble porción? ¿Qué es, Varón? ¿Tarjeta roja? ¿Varón es la misma marca? Ponte el micrófono. Vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Varón es la misma marca? ¿Y la misma marca? Pero es otra media. Esa es una dos por uno, Varón. Dos pares de medios. Varón en el centro, a las que nunca fallan, Varón. Pero yo di el nombre de quien leyó. No, no. ¿Se acuerdan quién es el ganador? Alguien, si hubo una ganadora ahí. Vamos a leerlo. Oiga, Varón. Varón. Pero bueno, al menos al cazado le dan dos pares, ¿no? Sí. Diferente. Claro, al menos dos pares. Sí, dos pares. La que es desprendida, ¿no? Sí, la que es desprendida. Y la que... 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 Y la que haya... Y el que más se ha compartido bien, ¿no? Que ella se haya comportado bien en esa semana. Que no la haya hecho enojar. Pablo Ortega dice, qué malos. Santa Lorena dice, una... Una básica camisilla, bueno. No, ya hubo ganador. Linda dice, ay, no puedo. Me duele la barriga. Basta. Está riendo, pero bastante. Está recibiendo. Hermana. Hermanas y hermanos. Por favor, hermano. Ya. Sí, dejemos ya. Ya, dejen el bullying de los hombres. Venga, saludemos a... A ver. A ver, el bullying, hermano. El misionero, a Joan... A ver, dice, a Campo en aire. El misionero es... Only Silver Echeverry. Ay, el hermano... O Neil. Por favor, saludenos, saludenos. El líder, ¿cómo es? Ahí se pone en serio, ¿no? Sí, no, sí, no. No, 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 no. Es que eso... Se acabó la recochita aquí. Bendición, hermano. Ya. Me apagan eso. Bueno, hablemos de... No, ministro, Dios me bendiga. Comencemos a hablar ya de Hermenau. A usted y a su familia. ¿Qué? Son de mi iglesia, varón. Qué bueno. Qué bendición. Ah, qué bendición, hermano. Bendiciones. El hermano Juanca y el hermano One son referentes en nuestra juventud en Bonilla Aragón. Los queremos demasiado. Amén. Dios les bendiga. Qué bendición. Y ya se acabó el programa de la recochita. Ok, hermano, entonces... Ya, bueno, de Hermenautica comencemos y hacemos escatología. Oye, ¿quién dijo medias que yo no encuentro acá? ¿Yo lo leí? Hay poder. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo medias? ¿Sí, siervo? Sí. ¿Tú escuchaste esa revelación? Sí, yo... Hubo una hermana que dijo medias arriba. No, loción, departamento de Ibagué. Ja, ja, ja. La hermana que dijo medias que vuelve y lo escriba. Aquí está Noemi Muñoz. Ah, la hermana Noemi. Ahí está. Perdón. El aplauso, por favor. El aplauso. Noemi Muñoz se lleva el segundo premio de la noche. 10 mil pesos, varón. Ahora sí, Alexis, toma la última caja para que vaya escribiendo. ¿En qué lo pasó, siervo? Este regalo, ministro... Se nos fue el tiempo y vamos cerrando. Bueno, ya para terminar, esta caja especial es para un soltero. El premio mayor de la noche. Es para un soltero, varón. Ah, pero no es para un casado, no. No, este... Eso no es para los solteros. Ah, no, perdón. Me expresé mal. Sí. Este regalo se lo dan en ese día a un soltero. Excelente. ¿Sí me entiendes? Es algo representativo. Ah, ok. Para el soltero es algo que se le da, se destaca al momento de dar ese regalo a esa persona que está soltera. Exacto. Sí, señor. Entonces, ¿quién va a descubrir cuál es este regalo? El último regalo, el del polo, ¿no? Oh, sí. Oh, sí. La hermana que acabó de ganar que nos escriba, ¿no? Al WhatsApp. O sea, al 317, 308, 6, 8, 6. La línea del cielo. Oh, varón, que escriba nada. Varón, ¿usted qué cree que...? Bueno, usted ha sido atropellado por este día. No, claro. Se ha visto en consecuencias, ¿no? Claro, siervo, o sea... Golpeado. Golpeado. Prácticamente porque lo pasan desapercibido y dicen que no, eso no... Que no es importante. Que no es importante. Es importante que eso no tiene nada que ver que cuando vemos a las escrituras... En Génesis. En Génesis 3. No lo escribió de último, del principio. Del principio. Lo importante. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Amén. Uy. El hombre. Al hombre. Al hombre. Y no le van a dar un día. Varón, no, eso sería casi imposible. ¿Y la mujer de dónde viene, Varón? De la costilla. De la mujer. De la varón. Varón, varón. De la costilla. De aquí. Sacada de aquí. Sí, Varón, de aquí. Desde ahí se... Nos dolió, nos dolió. Imagínese. A todos nosotros los hombres tenemos una herida por acá atrás. Nos dolió. Claro, por eso es que es fuerte, ¿no? Nos tienen sujeto. Es porque de aquí en falta. De aquí. Nos cogieron nada más de la costilla. De la costilla. Entonces, imagínese que si existe el día del hombre... Tendríamos más costilla hoy en día. Claro. Tendríamos más costilla. Tendríamos con las costillas puestas. Pero bueno, ¿qué sería el hombre sin la mujer también, no? Esa es la otra también. Solo con un poco de animales también sería difícil. Para nosotros es difícil, ¿no? Sí, es difícil. No, es difícil. Pero nosotros nos decimos que sea malo el día de la mujer, ¿no? No, no. Y se celebra. Y nosotros seguimos celebrando. A nosotros nos gusta. Y le daremos los regalos. Queremos que seamos ese día también, hermano. Que no nos ignore. Que uno también tiene sentimientos, Varón. Que uno también tiene su corazón. Bueno, comenzaron a escribir. A ver si. Bueno, hermano, comienza. Por un polo. Ya mostró la cajita, sí. Sí, señor. Aquí está la caja. Vamos a ver. Por un polo. Un regalo que se le da al hombre ese día. ¿Qué hay en esa caja azul? A ver. A ver, ¿qué hay en la cajita azul? Comiencen a escribir. ¿Lo debo de una vez? Sí, señor. De una vez. De una vez. Vamos a leerlos. Comiencen. Suéltelo. Ahora. Dilo. Dilo. Tres medias. Más medias. Medias largas. Claro, no falta que con medias velas. Medias velas. Uy, varón. El tema en un soltero con unas medias velas, varón. Eso sería fuerte. Uy, varón. Bueno, Sofía Ospina dice medias. Víctor Galindo dice biblia. Biblia. Camilo Oliveros dice un pañuelo. Un pañuelo. Javier Rojas Benavides dice yo creo que es otro par de medias. Se ríe también. Otro par de medias. Pérez, varón. No se adelante. Marlene Astudillo dice una sola costilla. Por eso no le damos más regalos. Ah. Ay, ay, ay. Ay, mirala. Víctor Galindo dice reloj. ¿Reloj? Steven Penagos dice anillo. Víctor Galindo dice loción. Luz Mila Mohocoa dice que tiene que ver las medias con los solteros. Sigo leyendo. Ojo, me dicen si está el ganador. Todavía no ha salido. Joan Payán dice corbata. Dice Sofía Ospina medias, medias, medias. Linda Morcillo, pero esta vez son cuatro pares de medias. Siguen insistiendo, ¿no? Camilo Oliveros dice un pañuelo. Eticor dice boxer. Ya casi, ya casi. Sofía Ospina. Víctor Galindo dice pisa corbata. Joan Payán, corbata. Familia Tencio Silva, tres pares de medias por cinco mil. Por cinco mil. Marlene Asullo dice medias por cinco y agua. Víctor Galindo, pañuelo. Camila Oliveros, un reloj. Joan Payán, corbata. Sofía Ospina, medias, 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 medias. Víctor Galindo, pañuelo. Pablo Ortega dice medias. Víctor. ¿Ya sentiste el varón? No, todavía nada. Yainet Levi Paternina dice pañuelos. Pañuelo. No. Nada. ¿Está frío, frío o tibio? Es algo de comer. A ver, ya. ¿Ya? Listo. Pista uno. De comer, de comer. Lo soltamos ahora. Ahí ya fue. Comiencen a escribir. Vamos a ver. Marlene Asullo Díaz dice un par de zapatos finos. Ah, ojalá. Pero eso será de comer. ¿Cuándo le han dado a él eso? ¿Cuándo le han dado el día? El día del cumpleaños le han dado una cosa de zapatos. Daniela Velasco dice, a ver, mancornas. ¿Mancornas? Ojalá. Ojalá. Bien, bien. Camila Oliveros acaba de escribir, dice chocolates. Por ahí va a lo mismo. No, pero no diga más pistas. Bueno, listo. Bueno, pues. Déjémoslo ahí. Víctor Galindo, cuchara. Camila dice pan, Karen Díaz, chocolates. David Quina Jazz, unos boxers. No, mi líder. Algo de comer. ¿Qué pasa? Está mal de boxe. Creo que esto es un mensaje subliminal. Andrés Quina Jazz. No, David Quina Jazz. Ya lo conozco, sí, hermano David. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, el señor hará una obra. Eticor dice, una wafer. Víctor Galindo, teneor. Bueno, eso se puso emocionante, muchachos. A ver, muchachos, es algo. Vea, es que las mujeres están haciendo ahí las que no saben. Hagámosle un panillo. Hagámosle un zoom a esa cajita. Porque está pesada, ¿no? Sí, es pesada. Venga, yo la toco, venga. El apóstol le está tocando la caja. Uy, se siente. Eso no es cualquier regalo aquí que le hago, ¿no? Las mujeres saben que hay allí. Yo sé que ellos ya se han regalado eso. Ojo, Santiago Agredo dice, Chocorramo, Linda Morcillo, empanadas. Camilo Oliveros, una empanada. Y Puc, Chococito, distrito 25. Amén. Dice bombón, bombón. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Habemus, papá. Habemus. Ay, ya ganó. Habemus, ya salió humo blanco. Humo blanco. Tengo más mensajes. ¿Sigo leyendo o no? Sí, ya le he dado. Siga leyendo. No importa eso. Ya, pues ya, que estamos. Dice, es que se van los mensajes rápido. David Quinajás, un pan de 500 pesos. Daniela Velasco, una jumbo, empanadas, papitas, chocolatinas. Ella no ha dado ninguna jumbo. Ninguna jumbo ha dado. Pan de 500, David Quinajás. Hey, de Andrea, dulces. El hombre tiene hambre. Sí. Barón, vas a sacar un panadería, barón. Salga a la panadería. No falta que con café. Con cafecito. No, y esta hora es para eso. Pega. Pega. ¿Quién desatará el mundo, barón? Dice, es un pollo de 10 mil. Una salchipapa. Escriben en WhatsApp. Uf, barón. Es impresionante. Qué nivel. No nos alboroten a esta hora, por favor. Noemi Muñoz de La Plata, William. Nuestra segunda ganadora ya nos escribió. No, ya le vamos a enviar el detalle. Bien, bien, hermana. Por aquí me envían la publicidad del evento. ¿Lo digo de una vez? La publicidad. Sí, sí, sí. Para hacerle. Con fondo épico y no más. Con épico. Con épico, por favor. Sí, sí, sí. Ven el evento. Congreso cristiano. Y eso, y gratis, ¿no? Y gratis. Barón, estamos de promoción hoy. Por ser el día del hombre. Tu ADN antes de nacer. Pastor David a lo mía. Bien, bien. Hermana Mónica. No entiendo el apellido porque está en letra. Rotamoso. Hermana Mónica. ¿Retamoso? Retamoso. Abril 9, este sábado. 9 de la mañana. Amén, amén. Y 5 de la tarde. Amén, sí, señor. Todo el día. Una conferencia. Ojo, pero inicia el viernes, ¿no? Inicia el viernes con un concierto. Sí. De 7 a 10. Wow. Tenemos el Ministerio Legado. Ay, 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 en vivo. Tenemos nuestro hermano Brandon Chavarría. Sí, 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 señor. No, pero tiene que proyectar la voz comercial, Barón. A ver. Barón. Brandon. Tenemos a Ministerio Legado. Wow. Dios santo. Ministerio Redención. Ministerio Redención. No, más proyectada. Jenny Paredes. Jenny Paredes. No se lo pierdan. Hay que hacer el curso, Barón. Abril. Démoslo ahí, Juan. Abril 8 y abril 9. Viernes y sábado, fin de semana, para que usted se goce en la presencia del Señor. Un aporte y una inversión muy económico, 20 mil pesitos. Y se puede disfrutar de este gran congreso cristiano. Gloria a Dios. Ahí está. Tu ADN antes de nacer. No te lo pierdes. Amén. ¿Tenemos ganador o no? Tenemos ganador, ministro. Hábralo ahí. Ay, ay, ay. ¿Quién se lleva la polo? Un espectacular. El detalle de hoy. ¿Por qué? ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué pasó, Barón? Acérquenle a la cámara. Espere, 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 espere. ¿Por qué se ríe? ¿Otra media? No. Está a ver rota. Barón, ese es un reyano bastante... ¿Cómo, cómo? Representativo, pero fuerte también, digamos así. Allí. Jesús. Lo levanta. No es digno, no es digno. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Barón. Primero. No puede ser. No lo puedo creer. ¿Qué es? Descríbalo para los oyentes que están en la radio, están en el taxi. Barón, eso es como un hámster con injerto de rata. Eso es como una versión de rata pecaminosa, algo así, Barón. Caminadora. Caminadora. ¿Pero alguien dijo eso? ¿Alguien dijo? ¿Seguro? No, no, no. Eso era como el preámbulo. Ah, ok, ok. No, 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 no. Ok, ok. Prácticamente algo, no, no, no. No, no lo queremos decir tampoco en público. Exacto. No, el abrebocas del premio. Pero ahí está, ahí está el regalito, ese. Viene el ganador, ¿quién será el ganador? Ay, el bombón, alguien lo dijo, sí. Felicitaciones. Un aplauso. Así cerramos nuestro programa de la noche. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Creo que fue del distrito algo... 25 y punto. Ahora hay que darle toda la iglesia de regalo. Ah, ¿cómo hacemos ahí? No, hay un polo, ahí se lo rifan, mis hermanos. Pero seguramente escribió el administrador de la página. O lo parten por... No sé, se haremos llegar a las casas pastorales. Y allí se repartirá. A uno le tocará la manga al otro cuello. Ahí se ve, varón, ahí se repartirá la vaca. Listo, nos vamos, muchachos. Oiga, un invitadaso, ¿no? Esta noche espectacular. Ahí me faltó más historias. Sí, más anécdotas. Más anécdotas. Lo del consejo que hizo Andrés para otro próximo... Para la próxima. ¿Fuiste concejal de Palminas? No, no, varón. Fui candidato. Casi concejal. ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? ¿Casaron? 1.700. ¿En serio? Tiene pueblo. Tiene pueblo. Pero nos faltó un poquito para alumbrar. Pero bueno, ahí, gracias a Dios. Gloria a Dios. Pasa otra aventura, digámoslo así. Varón, y para terminar ya, ya que fue el Día de las Mujeres, hay versículos para ellas. Amén. Versículos. Y con la hermana que dijo otra vez medias. El texto. El texto. El versículo, ¿cuál es? Varón, San Juan. Es duro. 4.18. Varón, léalo, por favor, usted, con voz de locutor, por favor. Ahí está. San Juan 4.18. Habrán todas sus Biblias, mis hermanos allá en sus casas. Y dice así. Dice así. En el amor no hay temor. No, no, varón. No, San Juan 4.18. Primera de Juan, no, varón. Nos estamos desviando. Primera de Juan, varón. No le distorsione al apóstol. No, sí, varón. Se está desviando. ¿Ese oye? San Juan 4.18. Aquí está. No, varón. Varón, esa que Biblia es, varón. Ah, ya está. No, no lo digo. No lo digo, no. No. Es pal de a la mujer, varón, sí. Que lo lean, que lo lean a la mujer. A buena hermana. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Oigan, nos despedimos. Gracias a todos y cada uno de los oyentes que estuvieron a través de la radio, a través de las diferentes aplicaciones y la página web. Un gusto conocerte, Emilio. A mí, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal el lugar, la emisora, todo? Muy, muy excelente. Soy fiel, como les dije. Sí. También seguidor acá. Me gusta ver el programa. Excelente. Todos los programas de vivencia. Gracias a Dios por eso. Y se necesitaba algo así en nuestra iglesia. Gracias a Dios. Excelente. Y que Dios los siga prosperando, bendiciendo. Que cada día sea como la aurora. En aumento, en aumento. En aumento, en aumento. Oigan, extrañamos a nuestro pastor, ¿no? Claro. Andrés González. Hoy estamos por aquí medio reemplazando. Saludos, saludos al hermano Andrés. La silla está vacía. Bendiciones, hermano Emilio. Muchas gracias, hermano. Y Alexi, nos despedimos. Y todos hasta los oyentes. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar atentos a nuestro programa, por participar. Totalmente agradecido con Dios y con sus compañías todas las noches. ¿Puedo dar un saludito, varón? Sí, claro, varón. Saludo a la mano Lorena. Ah. Sabiendo, no, varón, no, varón. No, ya. Emilio, por Dios. Bueno, Dios me les bendiga. Chao, chao. Se les quiere mucho. Igualmente, bendiciones. Dios les bendiga, bendiciones.